Seguro que recuerdan las imágenes que les vamos a mostrar. La mujer del círculo se llama María Luisa. Esperaba la llegada del metro en la estación de Marqués de Barillo y de repente sufrió un mareo y cayó a las vías. Un tren estaba a punto de llegar, pero un policía nacional fuera de servicio apareció corriendo y le salvó la vida. Esta otra imagen, mes de agosto, atraco en una oficina de correos de Usera. Los ladrones disparan a los dos agentes de la policía municipal que intentan cortarles el paso. Carmen Muñoz murió y su compañero resultó herido. Hoy la comunidad ha condecorado con la medalla al mérito ciudadano a los agentes que salvaron las vidas de esos madrileños. La de la policía local, Carmen Muñoz, ha sido entregada a título póstumo. Marisa de la Cruz ha sido un emotivo acto al que han asistido la mayoría de los compañeros de los galardonados. Un acto que ha conjugado presencia institucional, como no con esa emotividad de los galardonados, de todos sus compañeros y de los familiares que han acudido al patio de la Real Casa de Correos. También han asistido el director general de la policía, el jefe superior de policía de Madrid, la delegada del gobierno y la alcaldesa de la capital, Ana Botella. Lo más emotivo, sin duda, cuando se ha entregado la medalla de oro al mérito policial local a la hija de Carmen Muñoz, la policía municipal que fue asesinada en ese atraco en la sede de Correos de Usera. Pero el homenaje se ha extendido hoy en la sede de la Comunidad de Madrid a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Porque en este caso una imagen sí vale más que mil palabras. Así rescató el Policía Nacional Rubén Gutiérrez a María Luisa, la mujer que cayó a las vías del metro. Hoy ha recibido la medalla de oro al mérito ciudadano. Al visionar las imágenes sí me di cuenta que cuando llego hasta esta mujer se ve que me giro instintivamente a ver si venía. Pero en el momento es todo pura adrenalina, no te das cuenta de nada más. Esta mujer es la hija de Carmen Muñoz, policía municipal de Madrid, que falleció en el atraco a una sucursal de Correos en Usera. Con serenidad ha recogido a título póstumo la medalla de oro al mérito policial. Debería de hacerse extensivo este reconocimiento a toda la policía municipal de Madrid que luchan todos los días por cuidarnos, por defendernos y por protegernos a todos. Y yo creo que es muy importante que en momentos como este reconozcamos a esos servidores públicos que realmente dan, en este caso han dado su vida por el bienestar de los madrileños. Santiago Lozano resultó herido también en ese mismo atraco. Ha recibido igualmente el reconocimiento de los madrileños. Su ejemplar defensa de nuestra seguridad y nuestra libertad les ha convertido en auténticos héroes a los que miramos con respeto, admiración y gratitud y con los que estamos en deuda permanente. Porque según el presidente de la Comunidad de Madrid, la seguridad ciudadana es indispensable para una sociedad libre.